Esa melodía El rosa de un beso más al toque de tu piel Y fue un deseo que me envuelve sin querer Quiero llevar toda la pasión hacia la eternidad Es por ti que puedo ir Donde nace el sol y la ilusión Vive del amor, el corazón en un mundo azul Es por ti Es por ti que llego ahí Donde no hay dolor, en tu calor Puedo viajar toda la vida En tu fantasía Sé mi abecedario, mi refugio, mi cantar Lleva entre tus brazos este sueño de los dos a navegar Vamos a escribir la historia y su final Es por ti que puedo ir Donde nace el sol y la ilusión Vive del amor, el corazón en un mundo azul Es por ti Es por ti que llego ahí Donde no hay dolor, en tu calor Puedo viajar toda la vida En tu fantasía En tu fantasía Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti que puedo ir Donde nace el sol Donde nace el sol Donde nace el sol